Vamos con las informaciones. Decenas de pasajeros que se encuentran varados en las terminares aeroportuarias manifestaron sus quejas porque varias aerolíneas continuaron expidiendo boletos aéreos para los Estados Unidos a pesar del anuncio de cierre de fronteras hecho por las autoridades. Patricia Adilper nos cuenta la historia. Con la entrada en vigencia del cierre de fronteras anunciado por el gobierno dominicano, decenas de pasajeros que alegan haber comprado boletos aéreos la tarde del miércoles se quejan de las aerolíneas por falta de información. Mi inconformidad es porque uno, el aeropuerto ayer me dijo que sí iban a seguir funcionando pese a las declaraciones del presidente y dos, que yo compré el ticket ayer a las dos de la tarde y no estaba cancelado el vuelo o no estaban acatando la decisión del presidente. Entonces, aquí no hay sincronización entre vuelos, aeropuertos. El avión vendrá vacío solo a recoger los pasajeros que él trajo. O sea, solo, tengo entendido que solo los que viven en Europa. Tengo inconvenientes con mi trabajo con varios asuntos familiares, asuntos médicos y eso me está afectando. Informaciones oficiales de Aerodón indican que para este jueves desde el Aeropuerto Internacional de las Américas saldrían 15 vuelos de rescate con destino a Madrid, Bruselas, Nueva York, La Florida y Puerto Rico. La Junta de Aviación Civil autorizó dos vuelos, uno con destino a La Habana y otro a Aruba, desde el aeropuerto La Isabela. Mientras, desde el aeropuerto de Puerto Plata se procura la autorización de unos cinco vuelos ferries. Las demoras en las salidas de vuelos ferries, de acuerdo a informaciones suministradas a pasajeros que intentan abandonar el país, podría extenderse incluso hasta el próximo 3 de abril. Patricia Diprés, CDN.